...los Juegos Olímpicos y quizás algunos uruguayos quieran estar allí en los Juegos y para ello es importante también considerar los temas de salud, sobre todo frente a la situación que está teniendo que abarcar Brasil, que tiene que ver con el dengue, el zika, el chingungunya. Y para ello tenemos a Alejandra Rey, que viene muy bien acompañada y que nos van a asesorar en materia de cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos viajar a los Juegos Olímpicos, que se aproximan. Así que bienvenida Alejandra Rey, un placer. Hola, buen día para todos. Y viene acompañada de la doctora Victoria Frances, especialista en enfermedades infecciosas. Muy bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Bueno, efectivamente antes de viajar, Alejandra, en general está bueno saber según el destino al que vamos si necesitamos vacunarnos, qué tipo de infecciones son las que hay que considerar y demás. Y qué riesgos tenemos en cada una. Entonces, Victoria junto con otro grupo de infectores, de profesionales en infectología han creado una policlínica, un centro donde evacúan todas dudas en infectología. Como en este caso vamos a hablar de lo que son los viajes, también en el embarazo, cuáles son las precauciones que tenemos que tener. Y creo que, bueno, es una propuesta muy interesante y por eso hoy nos acompaña específicamente para hablar de Río. ¿Qué pasa con Río? Y yo la pregunta que tengo así es, embarazada. Ah, es lo primero. ¿Podemos ir a Brasil o no podemos ir a Brasil? Bueno, la recomendación es que no. La recomendación es que no. Mirá vos. Sí, la Organización Mundial de la Salud ya hace unos meses tiene esta alerta, fundamentalmente por el riesgo de contraria al Zika durante el embarazo. Así que la recomendación es que no. Otro punto importante de las recomendaciones es que para aquellas mujeres embarazadas que sus parejas viajen a zonas donde está la transmisión de Zika, a la vuelta, como la transmisión puede ser también por el semen, se usa preservativo para evitar transmisión. Ahora, ¿está ya probado toda esa vinculación entre el Zika y el tema embarazo, el tema relaciones sexuales? Porque también llegan versiones de que todavía están en las pruebas de ensayo, digamos, de ver si realmente hay una vinculación real, ¿no? Falta conocer mucho sobre esta enfermedad, primero que nada, pero sí hay evidencia, en realidad, de la relación de la microcefalia, ¿sí? Esos bebés con el cráneo más chico, con estas complicaciones neurológicas, de la microcefalia con la infección materna de Zika. Hay evidencia, se encontró el virus en el líquido amniótico, que es ese líquido que está alrededor del bebé. ¿Cuáles son las relaciones exactas? No se sabe, pero por el momento la evidencia es que sí hay transmisión, o sea que frente a esto lo mejor es que la embarazada no se exponga. Es fuerte, ¿verdad, Alejandra? Porque a los uruguayos nos encanta Brasil, planificamos mucho las vacaciones pensando en Brasil. Exacto. Las de verano, ahora también a fin de año, incluso en los meses fríos. Sí. Y por lo tanto, bueno, la recomendación desde el lugar de ustedes, en tu caso desde este lugar, desde este centro de recomendación de infecciones, embarazadas, no. Puntualmente embarazadas. No importa el trimestre que estén ni nada. Exacto. El resto de la gente creo que siempre hay que buscar con un balance entre disfrutar plenamente las vacaciones tan deseadas y no exponerse innecesariamente a riesgos. Todas estas enfermedades son transmitidas por mosquitos, incluso por el mismo mosquito. Por lo cual, si nosotros prevenimos la picadura del mosquito con medidas sencillas, como usar repelente, en lo posible usar ropa de manga larga, depende de la zona donde uno vaya, ropa clara, parecería que, bueno, bajan los riesgos y podemos disfrutar de las vacaciones. ¿Qué pasa con la malaria y Brasil? ¿Qué pasa con la fiebre amarilla? ¿Hay alguna otra precaución que tenemos que tener en cuanto a Brasil específicamente? Bueno, si bien, por supuesto, las infecciones que más riesgo tenemos, y fundamentalmente en Río de Janeiro, son de zika, dengue y chikungunya, que se transmiten por el mismo mosquito y las precauciones son las mismas, sí hay zonas puntuales de Brasil, sobre todo en el norte, donde hay presencia de fiebre amarilla, que es otra enfermedad transmitida por mosquitos, y de malaria, que es otra de estas enfermedades, pero son en zonas puntuales y en el norte. Hay una vacuna, distinto a las otras enfermedades, hay una vacuna para fiebre amarilla, y las recomendaciones son en algunas sedes donde se va a jugar el mundial fútbol, en Manados y Belo Horizonte, ahí sí la vacunación de fiebre amarilla, idealmente 10 días antes o un poco más antes de viajar. Y la otra es la diarrea del viajero, que siempre acompaña a estos cuadros. Sobre todo, claro, cuando las temperaturas son de calor, a quién no le ha pasado, ¿verdad?, de estar en un destino de mucho calor, ingerir quizás un alimento, bueno, en la playa a veces, ¿no?, cedemos a la tentación de comprar algo en la playa, y después, bueno, y el hielo. Sí, hay que estar muy alerta, es fundamentalmente a través del hielo, ¿no?, porque se prepara con agua, que en general no es agua embotellada, y tratar de consumir siempre agua embotellada, los jugos de frutas, que se ven tan tentadores en la calle, capaz que mejor abstenerse. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con el agua y con la leche. Hay una comuna premisa que es, cocínelo, hiérbalo, pélelo, o si no, olvídelo. Y bueno, parecería que teniendo esas precauciones, estaríamos cuidados. Exacto. Ahora, de todos modos, está bueno también tener una conciencia cuando uno viaja, ¿no? Yo no sé si todos, a veces, somos conscientes de que quizás está bueno llevar anotados los teléfonos, por ejemplo, de a dónde tenemos que llamar en caso de sentirnos mal. De un botiquín básico. Exactamente. Yo creo que todo. Y tener cobertura de salud, porque esas pequeñas cosas son las que pueden hacer que en las vacaciones se nos arruinen, pasemos mal. Ni que hablar cuando viajamos con niños. Sí, sí, sí. Sí, idealmente siempre está bueno hacer una consulta de este tipo, fundamentalmente para la gente que tiene patología crónica, para ayudar a armar el botiquín como individualizado para la persona que va a viajar, para estudiar bien cuál va a ser el itinerario, porque depende del itinerario y el tipo de viaje. No es lo mismo si uno planea un viaje tipo mochilero, en realidad, a si uno va a un hotel con aire acondicionado donde los mosquitos, en realidad, son mucho menos. Bueno, exacto. Hay que tratar de plantear cosas de prevención para que no se arruine el viaje, justamente, pero muy individualizado depende de la persona y ahí está en importancia la consulta médica. Hablábamos recién del tema de embarazadas, rápidamente para ir cerrando el tema, pero para otras personas que no estén en el estado de embarazo, ¿qué recomendación puntual si quiere viajar a Río ahora por los Juegos Olímpicos? O, bueno, ¿tiene pensada la zona de Brasil? Bueno, si quiere ir a Río de Janeiro, en realidad, no hay ninguna vacuna que sea estrictamente necesaria. Lo que sí, mucha precaución con el agua, los alimentos estos que hablábamos, mucha precaución con la picadura de mosquitos, recordar que hay que ponerse protector solar y 20 minutos después al repelente, que los mosquitos que transmiten estas enfermedades pican de día, o sea que de día también tenemos que ponerlo repelente. Dicen que de mañana, principalmente, de la tardecita. Sí, durante el día es el AEDES. Entonces, tener este tipo de precauciones. Y saber, en realidad, que las complicaciones más frecuentes en los viajeros son los accidentes, entonces tratar de, bueno, de disfrutarlo y andar con cuidado. Hay un teléfono en pantalla que es infocus.uy, también pueden ingresar allí a través de la web. Este teléfono en pantalla para cualquier duda, en caso de viajar, que quieran, bueno, recibir una respuesta, cerciorarse en materia informativa, lo pueden hacer a través de ese número que compartimos con la doctora que nos acompañó. Alejandra, como siempre, un placer. Victoria, también. Muchas gracias y nos veremos el miércoles que viene. Por supuesto.